Muy buenas chavales, es Cramelo y estamos en Rainbow Six Siege, estamos con Pablo y Cursa Y hoy vamos a ver el nuevo mapa más en profundidad, ¿vale? Estamos en la zona del lobby, nuevo mapa de, bueno, de parque de atracciones Ella tiene... Quédate un momento quieto, Pablo Sí, dime Vale, no, quédate quieto, cojones, para que te vean... Eso, tú sigues moviéndote Ah, sí, sí Ahí está, para que vean ahí su personaje, para que lo vean así más en profundidad Está bastante guapo, sinceramente Mírame todo el mío si quieres, que soy el guamai, el rey de los mares A ver, yo te puedo mirar otra cosa El Neptuno del Sur Vale, y en fin, vamos a ver todo el tema del nuevo mapa, ¿vale? Como veis, en la zona principal han quitado la puerta doble, ya no existe ¿Vale? La han tapeado Se acabó de entrar por ahí, ahora hay una, como veis, una ventana El cielo estupérmico Sí, esto, esto, la verdad, la verdad es que es bastante curioso Porque creo que se ha dado que irse a primero cuenta el tema de lo principal, tío No, no, no lo sabía Cuando he salido antes por allí he dicho, hostia, ya no hay puerta Sí, 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 la verdad es que está bastante bien Vale, como veis, la zona de barriles es mucho más limpia Hay una trampilla que ha dado directamente ahora a barriles Que ahora veremos arriba dónde da A tomar por saco Vamos viendo la zona principal Por cierto, la máquina del homenaje al muchacho este sigue aquí, ¿vale? O sea, eso no han respetado La de Boston G Sigue por aquí, muchacho Bueno, ese muchacho era un fan de R6, ¿vale? Y le pidieron a sus amigos que si podías hacer algo por él Como homenaje y pusieron su rango O sea, todo, ¿ves cómo está? Su nombre, nivel, todo Pero bueno, eso lo diremos en otro momento Tenemos la zona de laboratorio como estáis viendo ¿Vale? Que esto lo han mantenido, sinceramente Y sí, está bastante bien que mantengan las cosas Lógicamente, la han cambiado, perdón Lógicamente, la han cambiado el color a todo el mapa Es un poco más clarito Que eso me gusta, sinceramente Porque el antiguo parque de atracciones Era como mucho más apagado Muy sombrío Y este como mucho más clarito, la verdad Como veis, lo único que han cambiado Los hicimos son los techos, ¿vale? No hay tanto techos rompibles Esta zona de hormigón Esto no se rompe Sin embargo, todo lo demás Sí que es rompible Otra cosa En esta zona de... Bueno, en el almacén Han cambiado la ventana en el lugar, ¿vale? Sí, mira, fíjate Tampoco me había dado cuenta Vamos a abrir la ventanita Aprende está la animación de la ventana Como va a salir A ver a dónde da ¿Veis? Claro, ahora está un pelín más ladeada ¿Veis? Sí Cuidado No me haya... No me haya salido Esto es como mucho más amplio Si te das cuenta O sea, no te das cuenta, Pablo ¿Quién corre tan así? Con el puto shift pulsado ¿Tú, no? No sé Se escucha el taconeo ahí Todo el rato Deja de hacer hostias Se escucha el taconeo ahí Vale, hostia Baño es totalmente abrible también Sí, es lo que estábamos comentando Es un mapa el cual Han dejado zonas Han respetado zonas En este caso En baño Es como que Las literas las han quitado ¿No? Y han cambiado como el color ¿No? Han cambiado como ese Ese tono que tenía de oscuridad Sí Lo han cambiado completamente Es una cosa que Vuelvo a repetir Que me gusta bastante Mira, es el pasillo este Pasillo aquí trasera Es que esto ya no es un baño Básicamente Efectivamente Estás súper limpio, tío Aquí tenemos la zona del lobby Vamos a ir por aquí Si queréis Esto sería la zona de De tumbas, ¿vale? Por así decirlo Había unas tumbitas Fíjate, ahora la zona de tumbas Es el sitio más ¿Cómo se llama ahora? Sala del trono Sala del trono El mapa El mapa como comentamos Ya en su vídeo Que lógicamente Yo por lo menos Lo tendréis por aquí arriba Es un mapa totalmente distinto Hasta lo más mínimo Lo han cambiado Por ejemplo Lo de baños Le han cambiado el color Aquí Había unas Unas Ataúdes Gárgolas Por así decirlo Lo han cambiado completo Mira, esto es la zona de gárgolas Con las dos escaleras hacia arriba Pero un segundito No nos vamos a ir de momento Por aquí Porque esta zona Aquí hay Esto es una posición de bombas ¿Vale? Aquí hay una Y la otra está Justo en esta posición de aquí Sí, sí En esta de aquí Vale, ¿qué pasa? Que por ejemplo El techo de aquí Sí que es bastante rompible ¿Vale? O sea, de esta forma Sí que es bastante rompible Pero este lado de aquí Nada O sea, el techo de aquí Es todo irrompible Sí Nada de aquí Se puede romper También hay que decir También hay que decir Que es una cosa Que no me esperaba Y es que el tema De los techos Son menos rompibles No sé si te acuerdas Caramelo Pero en el anterior mapa Sí, era casi todo rompible Era casi todo rompible Por así decirlo ¿No? Y en este caso Por ejemplo En Gárgola Bueno, en Gárgola En este nuevo Mapa Zona Por así decirlo Es como que No se puede romper Casi nada ¿No? Por lo menos Del techo Por así decirlo Sí, mira Ya que Kirsten Nos ha abierto Está guapísimo Ya que Kirsten Nos ha abierto Para aquí Está aquí como Forjando una espada Y todo O sea Saliendo del baño Tendríamos la escalera Esta Así viene Kirsten Tendríamos la escalera Que aquí seguramente Si hacemos un par de glitches O lo que sea Nos podrámos subir La verdad Ahí arriba Sí, habrá Algún que otro Sí Tenemos atentos Para ver Aquí estaba la zona De antes Que también era una tumba Fíjate Esta zona La han ampliado Un poquito No es tan oscura Me encanta Me encanta Que el mapa Lo hayan aclarado Un poquito más Eso sí que es verdad Si te das cuenta Antes cuando tú Piqueabas Antes cuando tú Piqueabas esta puerta Tú veías directamente Esa otra Esta otra puerta No, a ver Porque hay una Una armería Como una taquilla Taquilla, sí Vale, estaríamos Vale, esta zona ¿Cuál sería? A ver Esta zona sería La de caramelo Sí, mira La de gárgola La salida de gárgola Sí Cuando entrabas A principal de gárgola Sí Fíjate Dios, ha cambiado Entero Me gusta muchísimo Que las salas sean tan amplias Porque en el anterior mapa Te podías esconder muchísimo Y Caveira, por ejemplo Era un operador El cual era main En este mapa Por así decirlo ¿No? La persona que supiese Utilizar a Caveira Impresionante en este mapa ¿No? Ya os digo Venimos por aquí Vale, esto sería Este Esto es nuevo ¿Han ampliado el mapa sí o sí? Sí, sí Lógico Es mucho más grande ahora Mira Está más aquí en la escalera Aquí tenemos en la escalera Eso también iría a la trasera Tenemos ya la planta de arriba Es que es mucho más grande El mapa Es mucho más grande No existe Es que es precioso Es que es precioso Me flipa Es que ahora me cuesta Y todo Está en la zona Saber dónde estaba cada cosa Sí, saber dónde estaba cada cosa Sí Aquí había habitaciones O sea Cuando tú subías de aquí Aquí había habitaciones Ahora ya no hay nada Por ejemplo Si mire para acá Caramelón Mira a ver Sí Voy para yo Pero estaba más en el medio Ah, vale, vale Vete por aquí Que se ha descubierto Mira Mira el balcón aquí Esto da a dos ventanas Una zona de entrada nueva Sí Fíjate Está mola bastante Mola bastante A ver Sí Guau Aquí el Spanky va a volar Pero bueno Sí Vale, vamos yendo para este segundo baño de arriba Esta habitación Lo han mantenido Esta habitación no la han mantenido No Totalmente distinta Aquí detrás había una ventana Que estaría justo por aquí En esta posición En trenes Sí Han hecho esta posición Esta cámara acolazada Así Sí Sí A ver Podéis romper eso A ver que hay detrás Esta cámara para qué va Pega un tirito A ver Pues lleva cuidado Porque aquí Eh Va a estar más Más de una persona Aquí un smoke Algo Vale Mira dónde da esto Tía Es que tú te tiras aquí al suelo Buah chaval No hace falta No hace falta glitchearse siquiera Si te tumbas aquí al suelo Creo que el de abajo Te tiene visión Caramelo Por lo menos de los pies Sí Puede ser que sí Vamos te tiras aquí Pero sigamos por aquí entonces Muchachos Esto sería esta zona A ver Luego pondremos en plan Yo por lo menos Pondré una captura De dónde se pondrían las bombas ¿Vale? En plan Sí 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 Una vista por encima Esta zona también Nueve bases Todo esto es nuevo Sala de iniciación Aquí es donde hemos entrado antes A ver dónde va esta ventana Esta ventana Creo Esto me hace recordar muchísimo Caramelo A la zona esta Antes de entrar Ah fíjate Sí mira Antes de entrar a la bomba esta Que había un sofá aquí detrás Y te cubrías por la bomba ¿Sabes? Sí Esta es la ventana Fíjate Esto lo han mantenido Esto es donde te cubrías aquí Claro ¿Eso estaba al fondo derecha? A ver Sí, sí No, no No, que va, que va No, no, no No me acuerdo Es que lo han cambiado Que va, que va Que va Hostia Vas con la escopeta de la mano En plan volando tú Vas con la escopeta volando sola Ahora Sí o qué Sí, vas con la escopeta Sí, te iba volando sola Madre mía Bugazo Vale, creo que hemos visto Absolutamente todo el mapa ya Faltaría esto La zona de la cocina Sí Faltaría esto para cubrirse de la metanita Esto lo han mantenido Una cosa bastante curiosa Niños Lo han mantenido igualmente A ver Que me parece muy guapo aparte De que niños Si te fijas Cramelo En este mapa También quiero resaltar Un par de cositas Es que como que han ampliado El tema de las habitaciones Sí Y hay como Eh Le han ampliado más limpias Las habitaciones Hablando claro Pero Han dejado como Varias zonas de cobertura Las cuales Tanto Tanto un defensor Como un atacante Se puede cubrir Bastante fácil Y a la hora De un uno Versus uno De un uno Para uno Es más versátil Por así decirlo ¿No? Sí Lo último que nos quedaría Sería La zona de café Como estás viendo por aquí Café es igual Vamos café Esta zona de igual Sí Es más Mira Han quitado la nevera Si os dais cuenta Y aquí Es que es lo que os digo Y aquí han puesto Esto seguramente da Oh Buen día Esto da para Para escaleras Para ese pollete que hay ¿Sabes? Mira Mola Mola que te cagas Tío Mola muchísimo Hay que estudiarse este mapa Porque también aparte A la hora de ser tan grande El tema de la información El tema de los coles De cada Bomba O lo que sea Va a ser Muy muy complicado Porque lo he dicho Es un mapa muy grande Muchos coles Muchos pasillos largos Cuidadito con este mapa Cuidadito porque Puede estar muy bonito La verdad De jugarlo Ya lo digo yo Ahí está muy guapo Si Sobre todo por el tema De que es un mapa Super Si es un Red World Pero realmente es un mapa nuevo Y eso es lo que quiere la gente Jugar algo nuevo La verdad Me mola mucho Sinceramente Tanto por el tema De que sea nuevo Porque solo han mantenido Un par de cositas Como por el tema De que es mucho más limpio Todo Es todo Han empleado habitaciones Otras se las han inventado Por completo No sé Me parece mucho más grande Por todos lados Sinceramente Pero bueno Vamos me quedando por aquí Este gran videito Así que nada Lo he dicho Un placer Un buen SDC Y decirnos si nos ha gustado O sea Decidnos si os ha gustado Este mapita A mi la verdad es que sí Que me mola bastante Lo de un mapa Que tiene futuro Y lo de siempre Mi gente A los tres canales Decidnos aquí abajo En los comentarios Que os ha Que os parece Este nuevo mapa Si vosotros creéis que Le va a gustar a la gente Si no le va a gustar Lo he dicho Todo por los comentarios Muchísimas gracias A todos por el apoyo Y nada más que deciros Mi gente Un placer De verdad Como siempre Antes de cortar Un segundillo Voy a ver La zona de De trenes A ver como Es que es totalmente distinta Es que no la recuerdo ahora Yo no la reconozco ya Yo no la reconozco Vamos a tener un momentillo Porque estáis al lado Es que han hecho mil cambios O sea La zona de trenes Se la han volado por completo Si creo que es esta Mira vente Kilsa Y no sé si la hemos Si se subía por aquí Si No sé si la hemos comentado Hay una salida Por este lateral ahora Es que es esta zona Es esta Esta entrada Se la han volado totalmente Es que es esto Claro Es que trenes Ha desaparecido Caramelo Han quitado trenes Es que ahora mismo No sé que era trenes Tío No me acuerdo ahora Como es Actualmente aquí Es como que han conectado El mapa directamente Los dos edificios Los han juntado Esto es la trenes Sí Vale Sí Sí Vale Han creado todas estas habitaciones Vale 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 Pues poneros ahí juntos Si queréis Os pego un tiraco Con todo Cabrón Pero quería hacerlo yo Chavales Id al canal de Pablo Y dadle un buen dislike No molestes en el tiquete Pido Adiós Adiós Chau Chau No聯 Chau Chau ¡Gracias!